Bueno, y estas son imágenes de hoy por la tarde cuando el equipo de Santa Tecla se presentó a la Asamblea Legislativa y recibió el reconocimiento respectivo por el campeonato conseguido en el clausura 2015. Un trabajo en equipo que es recompensado, estaba también el vicepresidente de la República como miembro del cuadro tecleño, la de presidente y por supuesto jugadores que consiguieron ese trofeo tan importante, el primero para Santa Tecla como tal.